¡Seguro, sigue la caminata! 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 ¡Bravo! ¡No harado! ¡Bravo, sigue la caminata! ¡Bravo, sigue la caminata! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! Marginal! ¿No hay que ser humano? ¡No! ¡Bravo! ¡Traino! 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 ¡Chica! ¡Gracias! 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 ¡Sí, con la basura al basurero! ¡Acá hay basurero para que podamos en basurero! ¡Dios! ¡La basura a todos los gritos! ¡Ahí a basura! ¡Habá tienen regreso! ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Hola, Marti! ¡Vamos a un chiquillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieren manzanas, si quieren fruta, acá puede haber. Aquí tienen fruta para los niños. Alcaldesa, cuéntale a los vecinos por qué estamos en esta actividad. Estamos en esta actividad, como se hace todos los años, para demostrar que queremos nuestra comuna, queremos el castillo y que no queremos más balas. Porque hay que pensar mucho en los niños cuando están disparando. Nosotros necesitamos que la gente tenga el derecho a vivir en paz. No en otras comunas, sino en nuestra comuna. Y es por eso que nosotros queremos que la gente honesta, trabajadora, pueda andar libre por las calles y no atemorizada como sucede hoy día. Pero somos más los buenos y menos los malos. Y eso lo estamos demostrando aquí en el castillo. Así que invitamos también a sumarse a esta caminata por la paz. Por desarticular también a esa gente que tiene armas en nuestra comuna. Así que porque hay que pensar en los niños, en las familias, de las familias que hoy día necesitan dormir en paz, y el derecho a vivir libres por nuestras calles del castillo y de la comuna. de las familias de Dios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!